¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! En el video de hoy les traigo esta propuesta de look que es súper hot pink, súper femenino y además es así como de muñeca Para el cual utilicé como inspiración una foto que vi hoy en el Instagram de Mariale que me encantó y me pareció súper apropiado para recrearlo Así que si están interesados en ver cómo hice este look, pues no olviden suscribirse, encender las notificaciones, dejarme todos sus comentarios y sugerencias Y por supuesto, seguir mirando ¡Vamos a comenzar! Y bueno, voy a comenzar haciendo el prepping de mis párpados Y para eso voy a estar utilizando mi Tarte Shade Tape Y hoy me provoco a trabajar así como comenzar con mi maquillaje de ojos primero y dejar mi base para después No sé, como para sentir que puedo trabajar como con más libertad con el color Y para crear este look voy a estar trabajando con mis paletas de Juvia's Place Por aquí tengo The Sulu y por aquí tengo The Masquerade Me gustan mucho estas paletas porque tienen una pigmentación increíble las sombras Lo cual me garantiza que voy a obtener los resultados esperados Sobre todo en los casos en los que voy a trabajar con color como el día de hoy Hoy no voy a sellar el primer de mi párpado porque quiero que esté un poquito sticky Precisamente para que la sombra se adhiera mejor y tenga así mejor pigmentación Y voy a estar utilizando para aplicarla esta brochita de Sephora que es la número 19 El primer tono que voy a estar aplicando es este tono que ven acá Que se llama Body De la paleta de Masquerade de Juvia's Place Y lo que voy a hacer es aplicarlo bastante pigmentado en la cuenca de mi ojo Para esto lo voy a colocar dando toquecitos en las áreas donde voy a querer mayor concentración de este color Y una vez que haya terminado de hacer la aplicación voy a comenzar a difuminar estos bordes Ahora voy a tomar este tono naranja de la paleta de Zulu de Juvia's Place Y voy a difuminar un poco los bordes de este rosa Y ahora voy a tomar un poco de este tono amarillo de la misma paleta Voy a tomar otra Blending Brush Y voy a colocar un poquito solo como para ayudar a profundizar ese efecto de degradé En la parte de arriba del párpado Voy a tomar un poco más del tono fucsia Y lo voy a reforzar porque no quiero que se pierda en el difuminado Quiero que sea el tono protagonista de este look Voy a tomar un tonito color hueso Y con él voy a limpiar un poquito el hueso de mi ceja Voy a limpiar un poquito así esta área del huesito de mi ceja Porque siento que el Blending está subiendo como demasiado Este paso también de alguna u otra forma las va a ayudar a mejorar el Blending de la parte de arriba de sus ojos Y una vez que termine de hacer el Blending de todos estos colores Voy a pasar a aplicar el Glitter Y hoy voy a estar utilizando este Magnificent Metals de Stila En el tono Kitten Karma Y lo que voy a hacer es aplicarlo Él ya trae su aplicadorcito Aplicarlo en el centro de mi párpado móvil Y con mi dedo difuminarlo a través de todo mi párpado móvil Y ahora voy a tomar una Pencil Brush Voy a tomar un poquito de sombra negra Hoy voy a estar trabajando con mi Blackout de Urban Decay Que si ustedes no son nuevos en mi canal Deben saber que esta es una de mis sombras negras favoritas Y lo que voy a hacer es agregar un poquito Con una mano muy ligerita Un poquito de profundidad hacia la esquina externa de mi ojo Ahora voy a tomar una Blending Brush más pequeña Y voy a difuminar un poco este tono Ahora voy a tomar una toallita húmeda Hoy voy a estar utilizando estas de Neutrogena Que son mis absolutas favoritas Y voy a limpiar el resto de mi rostro Cualquier fallout de color que haya podido caer Y ahora voy a terminar el resto del maquillaje de mi rostro Y ya vuelvo para terminar con este Look Super Hot Pink Y bueno mis amores ya terminé de hacer toda mi rutina de base Hoy utilicé como base Esta Super Stay de Maybelline Que ustedes ya saben que se ha convertido en una de mis favoritas Y si quieren ver un review acerca de esta base Pues les voy a dejar el link por aquí abajo Para que puedan ir a verlo Ahora vamos a terminar con este Super Rosy Makeup Look Y para eso voy a tomar este tono rosadito Que está aquí abajo en la paleta de Desulu La verdad es que no me gusta mucho que esta paleta no tenga el nombre de los tonos Me estresa un poquito no poder ver eso y compartirlo con ustedes Voy a tomar una blending brush super delgadita Y voy a aplicar este tono justo por la parte de abajo de mi ojo Ahora voy a tomar este tono que es como topi o marrón grisáceo Muy suavecito Voy a tomar otra brochita y voy a difuminar un poco este rosadito hacia abajo Este truquito de utilizar una sombra de este tono Lo vi en un video que posteó Niki Tutorials junto al maquillador de Beyonce Y me dijo que bueno, que siempre le gustaba como que ayudarse a difuminar la parte de abajo del ojo Con una sombrita color topi o como se pronuncie Y para agregar un poquito de iluminación voy a tomar mi brocha Morphe 175 Y voy a tomar este tono Giza O Giza, no sé si lo ven ahí Pero voy a tomar este tono Giza Y lo voy a aplicar justo en mi lagrimal Recuerden cuando apliquen puntos de luz que también tienen que difuminarlos un poco Como máscara de pestañas hoy voy a estar utilizando mi favorita que es la Grandiose de Lancome Y si quieren ver un video donde les muestro cuáles son todos mis tips y truquitos para aplicar máscara de pestañas Pues también les voy a dejar el link por aquí, en algún lugar va a aparecer Para que no se lo pierdan y también les explico un poquito para que funcione cada tipo de máscara de pestañas diferente Como pestañas hoy estoy pensando en utilizar de la marca Le Céline El modelo se llama Celeste Yo las saqué de las cajitas, ellas vienen en esta cajita súper linda Yo las saqué y en realidad me parecen un poquito demasiado exageradas para mi gusto Pero creo que me gustaría probarlas ¿Ustedes qué dicen? Vamos a probarlas Así que ahora en las pestañas, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustan? Déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes de esta marca de pestañas? No la había probado hasta ahora Estas fueron las que me dieron el goody bag de la Masterclass de Summer Kusami La verdad me parece que son un poquito demasiado para mi gusto Pero bueno, vamos a darles una oportunidad en este video a ver qué tal Y bueno mis amores, este es el resultado final En mis labios coloqué una mezclita de tonos de la paleta de lipstick de Anastasia Beverly Hills Como para lograr ese tono rosadito que tiene Mariale en esta foto Y bueno mis amores, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó este video, si les gustó este look No olviden suscribirse, encender las notificaciones Dejarme todos sus comentarios y sugerencias Para futuros videos, preguntas, consultas, etcétera, etcétera Yo feliz de leerlos Y por supuesto de poder asesorarlos Y conversar con ustedes Así que siéntanse libres de comunicarse conmigo Y por supuesto de volver ¡Los veo en el próximo!